Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de Facebook? Pues bueno, pues entregando otro vehículo más aquí con el Doctor del Crédito. Y acuérdense que estamos muy contentos porque, pues ya saben, se va la favorita del Doctor del Crédito, la Ramona, la Rebel. Y pues bueno, vamos a hacer unas preguntas a nuestro cliente que vino el día de hoy y que nos platique cómo fue su experiencia y qué tan contento se va el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? No, la verdad es que mi nombre es Mario Vázquez Provoce, de Provengo de Chile. Mi experiencia ha sido superior a la expectativa. Ya la verdad que muy contento, muy conforme. Llegué caminando y me voy conduciendo. Así que yo creo que eso ya de porción la porción solo. Más allá de decir que el ambiente fue muy ameno y la cercanía de la gente, lo afectuoso, lo cordiales y el servicio profesional. Y sin lugar a dudas lo eficiente que fue todo. La verdad que es digno de destacar. No creo que haya una comparación en el mercado ni siquiera se asemeje. Así que estoy muy agradecido, Carlos, por todo tu profesionalismo y por ayudarme en este paso tan importante para mi vida y acompañarme en esta bendición. No, no, no. Pues muchas gracias, más que nada. Dios me lo bendiga. Sabemos que, primero que nada, gracias a ustedes, más que nada, por confiar en nosotros. Gracias por venir y poner este vehículo que está comprando para su compañía y poderle ayudar a que venga a tener la primera herramienta que yo digo que para salir adelante aquí en Canadá siempre es el vehículo que es en el que nos trasladamos a todos. Y muchas gracias también a ustedes por confiar. Y pues bueno, pues como dice él, llegó caminando y salió manejando. Vino el día de hoy. ¿A qué hora llegó más o menos? ¿Cómo qué hora? Más o menos. Llegué al mediodía, pero la verdad que todo el trámite fue muy rápido. En mediodía y se lo está llevando ahorita, ya son las 8 de la noche, se retrasó un poquito. Más que nada porque tuvimos varias entregas. Hemos entregado cuatro vehículos el día de hoy. Y bueno, este día es el último de la noche. Y pues muchísimas gracias, gracias a usted. ¿Qué le diría a esas personas que están pensando en comprar un vehículo que a lo mejor ven muchísima propaganda en las redes sociales y a lo mejor de otros lados? ¿Usted qué le diría? ¿Qué le diría a usted a ellos? En primer lugar, tanto el nuevo conductor como el que viene llegando y sin lugar a dudas, primero saquen su licencia de conducir. Después de que la tengan, rápidamente vengan para acá. Porque esto no es difícil. Aquí es lo más fácil del mundo tener su carro. No se van a arrepentir, se los recomiendo. Excelente. Pues muchas gracias. Y pues ahí quedo ya también. Vengan a visitarnos. Vengan para que a todas las personas que, así como dice él, son nuevos en el país. Vengan y aunque no puedan comprar un vehículo, vengan para que los podamos asesorar, les podamos ayudar. Si ya tienes una tarjeta de crédito, ya tienes licencia de manejo, ven a visitarnos y te vamos a ayudar a ti también para que salgas manejando tu vehículo lo más pronto posible. Su amigo Carlos Pizarro los espera pronto en el 1975 de Eglinton, Adiós, Luis. Muchísimas gracias. Los espero pronto y que Dios me los bendiga. Adiós. Gracias.